Excelentes los videos que acabamos de ver, Dwight Jokan, Alan Jackson, dos de los grandes referentes de la música country estadounidense. Videos que nos daban muchas ganas de bailar. Bailar como lo hace la escuela de line dance que yo les anticipé que iba a estar aquí visitándonos en Zona Country TV. Leo Teixedor se va a encargar de presentar a esta escuela de line dance y esta escuela nos va a regalar una hermosísima coreografía. Seguimos con Zona Country TV Internacional en nuestro programa y en una sección que particularmente a mí me gusta mucho que es el line dance. Contame un poquito y contanos qué es lo que van a hacer. Bueno vamos a hacer una coreografía hecha por mí, es Our Cotton Fields con la canción Cotton Fields de Credence. Bueno a disfrutar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!